Contigo aprendí muchas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir y llorar Contigo aprendí muchas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir y llorar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Púntate mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Púntate tu mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Púntate tu mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Púntate tu mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad Ayer te han visto con otra paseando por la ciudad Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar A cambio que yo te quiera, a mí me ofrece, es plaza y dinero También nunca rompe el año sin haber sido el primero También nunca rompe el año sin haber sido el primero Pero yo no soy de eso, pero yo no soy de eso Yo no soy interesada Báilalo Con alma y vida iré cantando a donde vayas con la pasión Con alma y vida iré cantando a donde vayas con la pasión Dame tu mano junto a la pasión Dame tu mano junto a la mía, agarraditos y a pelotos Dame tu mano junto a la mía, agarraditos y a pelotos Te veremos de nuestros labios, al elegir de nuestro amor Te veremos de nuestros labios, al elegir de nuestro amor Donde quiera que voy, hay un recuerdo de ti Y en cada caso que doy, te siento más cerca de mí Y aunque muy lejos estés, en la tierra de tu corazón Me dices que tú volverás, a tus brazos otra vez Nunca podrás olvidar, el amor que yo tení Ese que tú volverás, a decirme que sin ti Es imposible vivir, que soy tu adoración Que dentro de tu corazón, la puede estar, otro amor Es imposible vivir, que soy tu adoración Que dentro de tu corazón, la puede estar, otro amor Donde quiera que voy, hay un recuerdo de ti Y en cada caso que doy, te siento más cerca de mí Y aunque muy lejos estés, en la tierra de tu corazón Me dices que tú volverás, a tus brazos otra vez Nunca podrás olvidar, el amor que yo tení Ese que tú volverás, a decirme que sin ti Es imposible vivir, que soy tu adoración Que dentro de tu corazón, la puede estar, otro amor Es imposible vivir, que soy tu adoración Que dentro de tu corazón, la puede estar, otro amor Ok Y queremos enviar Que dentro de tu corazón, la puede estar, otro amor